¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Buenos chicos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Soy Minecraft T4! Eh, me robaste la presentación, perro, la idea era hacerlo yo. Pero bueno, chicos, estamos con Minecraft, ya que después de muchísimo tiempo, al fin lo tengo... Es que yo me regalo de Navidad. Me ha costado que flipas, una temporada y media me ha costado volver. Literal, porque, Dios, este posca es retrasadísimo. Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente para que Minecraft nos dé contexto de todas las preguntas que tenemos, dudas que han dejado. Así que, Minecraft, preparadísimo. Dale, dale, dale. Dale, crack. Si estoy algo empanado, es porque son las 3 de la mañana, siga, eh. Estoy reventado. Sí, es un loco, literal. Pero bueno, primera pregunta. ¿Se nos dará el contexto de cuánto tiempo pasó desde el final de la temporada y cómo fue que Mike terminó viviendo con Timba? Vamos, lo que pasó entre la temporada 1 y la 2, las pérdidas de Mike, ¿no? Sí, entre la primera y ese tiempo que hubo... No creo que sea un tema ni tan triste como lo que es la muerte de Trolley como tal, ni tan entretenido como lo que se pueda ver más adelante, ¿no? Es una parte que sí, que puede haber... que es curioso, ¿no? Cómo reaccionan Raptor, Timba cuando se enteran, cómo se llama Mike a vivir a casa de la abuela... Entonces, eh, vamos a dar pinceladas en el libro que estamos haciendo, ¿vale? Porque ya he dicho que era en el libro, sí que voy a pararme a explicar ese tipo de detalles. Pero en las pérdidas de Mike he querido saltármelo porque yo creo que se entiende perfectamente. Entonces, el funeral de Trolley no aparece en el libro, sí va a aparecer, pero bueno. ¿Los libros estos te referían a los libros que hablaste que iba a ser sobre las pérdidas de Mike, cierto? Entonces, tiene más relleno, más capítulos de relleno, sobre todo, pues, con Torrones. El libro es como la historia, pum, directamente, ¿sabes? Sí, exacto. De cómo llega el ex, cómo se pelea Mike con él, esos encontronazos, bueno, y todo eso. Dios, y para tener un contexto, ¿estos libros más o menos cuándo lo vamos a tener disponible? Sale en marzo el primero, y al siguiente estamos trabajando ya en el segundo... O sea, ya está hecho el primero, pero claro, lo tienen que imprimir y todo eso. Y el segundo estamos trabajando para que salga en... en septiembre, pero yo creo que se ha retrasado. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. ¡Ojo, chico! Así que, terminando este post, voy a pedir información de los libros para hacer un vídeo. Pero bueno. Estamos mucho más cerca de lo que parece. ¡Ah, huevo! Entonces ya tengo vídeo para principio de enero. Siguiente pregunta. ¿Por qué la tumba de Trolley decía Trolley.o? Vale, vale, esto es buena pregunta. A ver, mucha gente, no sé por qué, se ha inventado que era O de original. Cuando no tiene nada que ver. ¡Estoy dentro de ello! La O es de ordinario, ¿vale? La dimensión en la que vive nuestro Mike es la dimensión ordinaria. También conocida como mundo débil. Ahí, dando un poquito de core. ¡Guau! Es el universo más débil de todos los que son conocidos hasta ahora, ¿vale? Y el universo de los exes es el más fuerte de todos. El universo de los exes ahora llamado mundo oscuro, después de que todo se fuese a la garete. Entonces, el punto O es para distinguirlo de Trolley y exe, que ahí es Trolley, no es Trolley normal en su mundo. Pues Trolley no punto O de ordinario. O sea, si el mundo de Mike es ordinario, el mundo del exe es el más fuerte, el mundo de Karma, ¿qué sería entonces? Es intermedio, se parece más al de Mike, ¿vale? O sea, a ver, es que esto es una cosa clara. El exe no se le ha visto usar todo su poder y tal, pero está, yo os digo, está chetísimo. Es el bicho más fuerte que hay en todo el universo de mi historia. Lo que pasa es que, obviamente, pues bueno, para eso están también los cristales mist, los cristales, el tema de las fusiones y tal. Pues claro, ahí a lo mejor el exe ya puede ser no tan poderoso, ¿no? Pero de por sí como individuo es el más poderoso. ¡Hostia! Los exes son los más fuertes, es el único exe que queda, ¿sabes? Pues Blanco y en una botella. O sea, que es mejor tenerlo de amigo que enemigo. Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, tío. Pero bueno, a ver, ¿cómo hicieron para llevarse bien Mike y Mike.exe? Ya que hablamos de temas. A ver, lo que pasó entre la temporada 1 y la 2 es, obviamente, bueno, a ver, se da muy a entender, yo creo. Los dos se puren tristes por la muerte de Trolley, ¿no? Sí. Obviamente, pues Mike sigue un poquito, que no se fía con sus diferencias porque siente que la culpa es de Lexe, pero enseguida ve que en realidad Lexe no tenía más intenciones, por fin hablan, se entienden, deciden ocultar el cuerpo de Trolley, ¿sabes? Se llaman para otro universo y bueno, y a partir de ahí empieza una relación de amistad, o sea, si es que Mike y el exe realmente son almas gemelas, por así llamarlo, entonces... Vale, si te ha dicho que son... Sí, sí, si te ha dicho que son almas gemelas, ¿entonces Mike puede llegar a ser un Mike.exe? Eh, no, o sea, Mike al final, o sea, puede llegar a estar, pues eso, no sé cómo decirlo, es que el exe es como mucho más frío, más calculador, más inteligente, pero claro, también hay que tener en cuenta que el exe tiene 200 años más de madurez. Sí, sí. Y dices, ¿que podría ser así con ese tipo de mentalidad? Pues sí, un Mike así más amargado de la vida, pues podría ser, pero no viviremos para verlo, o sea, son 200 años. Dios. Bueno, entonces, en resumen, Mike... podría ser un estilo de Mike.exe, pero no como es en realidad Mike.exe. No es Mike.exe, o sea, es que hay gente también que se crea hasta que salió el... Sí, el trailer. El universo oscuro, ¿no? Sí, sí. Y se ve que Mike.exe de chiquito era... no era como Mike el nuestro, ¿no? Sí. A ver, las cosas que son distintos, o sea, cada uno vive su dimensión, cada uno tiene su forma, tiene su tamaño. Sus cualidades. Mike.exe Mike, o sea, puede estar más gordo, más delgado, pero es así. Claro, o sea, no es que dentro de un año le vas a ir garras y se va a poner grande y despeinado. Ok, perfecto, o sea, ya la tenemos resuelta. Yo tenía esas dudas de hace 3, 4 años atrás, ¿eh? Pero bueno. Es que hay mucha gente que sí, que se piensa... Sí, lo que has dicho, que se piensan que es su futuro, pero su futuro real, que dentro de 200 años va a estar como en un bucle, ¿sabes? Claro. Interesante. Entonces, actualmente, ¿quién está a cargo de Mike, ya que murió Trollino? Ahora mismo es Timba. Lo que pasa es que como Timba es un desastre, es que le cuida realmente la abuela. La abuela. Y la abuela le odia. Entre comillas lo cuida. Sí, a ver, pero sí, se puede decir que es la dueña. Perfecto, entonces es la mamada y toda, es la nana. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde la muerte de Trollino hasta el primer capítulo de la perrería de Mike? Y, actualmente, todos los personajes que hay en la perrería de Mike, ¿ya saben que Trollino murió? Sí, o sea, lo que es la muerte de Trollino ya está como asumida, ha pasado como un mes, yo diría más o menos. O sea, digamos que ya es una pérdida que ya está superada por todos los personajes, le echen más o menos de menos y eso, pero bueno, sí. ¿Lograron superarlo? Un mes. Un mes. Sí, que ha pasado tiempecito. Ya están medio que cura, ya están con ganas, pero aún sigue dejando ese hueco que dejó Trollino. Claro, a ver, eso obvio. Sí, a ver, y ahora, ¿por qué Mike tiene recuerdos? Ah, mira, esta es una pregunta que quedé con una duda increíble, pero ¿por qué Mike tiene recuerdos del supermercado si era el Lexi que estaba en ese capítulo? Me refiero al primer capítulo de Tu Eras King. Contexto, contesto. Esto lo dicen porque, claro, en el Tu Eras King, en la canción, aparece como recuerdos de Mike y uno de ellos es Mike en el supermercado. Lo primero, todo lo que hizo el Lexi en el cuerpo, o sea, sustituyendo a Mike, se entiende, o al menos yo he querido dar a entender, que Mike también ha vivido esas cosas, como que eran cosas rutinarias de Mike, porque Mike es así, o sea, de hecho, por ejemplo, el episodio del cartero iba a ser antes de Halloween, y se supone que el que atacaba al cartero iba a ser Mike Exe, pero se entendía que es que Mike es así, o sea, el Exe era Mike imitando a Mike a la perfección, o sea, lo estaba imitando tal y como sería, entonces estaríamos viendo algo que Mike también había hecho. Dicho esa explicación bonita, obviamente es un error de animación, porque simplemente eso es un escapó, queríamos poner escenas de recuerdos de Mike, y de hecho había más, al principio estaban también de Halloween, había alguna escena también de Mike entregar los dos superpoderes, y esas las cambiamos, pero justamente esas se os olvidó y las dejamos. Y yo, ¿sabes qué? Con lo que me acabas de decir, puedo hacer una serie aparte, descubriendo los errores de cada episodio de las perreillas de Mike. Hombre, hay muchísimos, eh, o sea, los episodios los intento mirar un montón para evitar, pues yo qué sé, aparte de errores tontos, tipo que de repente hay movimientos bugueados, que de repente a Mike le aparece la corona, de repente desaparece, de esos hay por todas partes. Pues que luego también de incoherencias, porque si nos pasan ese tipo de detalles, pues también a veces se nos escapan. Entonces hay que entender que no todos son cosas de, ¡buah, son pistas! Hay que mirarlo con lupa. Muchas veces sí, intento que todo, pero yo qué sé, es que hay gente que empieza a preguntar hasta, ¿por qué en las paredes de Mike tienen diamantes? Pues tío, porque había que hacer unos fondos, el animador, lo único que sabía de Mike es que le gusta el diamante, y no se le ocurrió otra cosa, y a mí pues dije, bueno, está bonito, y le dejé. Pero no es porque forme parte de la historia, no, es que cuando Roberta murió, pintaron las paredes de diamante. No, simplemente no se nos ocurrió otra cosa. ¡Qué teoría tan loca! Sí, no, es que la gente busca pistas en todo, ¿eh? Pues bueno, estábamos hablando de la abuela de Timba, y aquí hay una pregunta relacionada con ella, y es que, ¿por qué la abuela de Timba no es alérgica a Mike.exe, ya que prácticamente sería un perro, ¿me entiendes? A ver, realmente, es que no es alérgica a ninguno, simplemente es cuento, o sea, la abuela odia a Mike, ¿vale? Hay un contexto, que claro, no está explicado, entre, o sea, pensar que Mike lleva viviendo con la abuela un mes, ¿vale? Pensar cómo es Mike, ¿vale? Cómo es, o sea, sinceramente, lo habéis visto con Trollino, es un cabrón y un egoísta. Entonces, para empezar, que está el tema de que se comió a su pájaro nada más llegar, que esto acaba de salir, pero está alguno que ha visto la serie original de Minecraft, pues sabe que Mike se comió a su pájaro. Entonces, tiene varias trastadas por detrás que no están explicadas, y que a lo mejor algún día hacemos referencia. Entonces, la abuela tiene odio a Mike por eso, y sobre todo porque sabe que por su culpa Trollino no está, ¿vale? O sea, es una... Y la abuela adoraba a Trollino. Y entonces, claro, tiene al perro ese gordo feo que se come al canario, que tal, y luego tiene al perro imponente, grande protector, que es el exe, que es como, ¡guau! ¡Qué perrazo! Entonces, claro, ador a Alexe, y en contraposición odia a Mike. Y a Willy, bueno, le da más igual, pero también como que es otro chucho. No os deja entrar en casa, no quiere que estén, ¿sabes? Están ahí por timba. Vale. Pero en otras palabras, si me estás picando de contexto, entonces a la abuela le cae... Contexto. Contexto, perdón, porque no sé vocalizar. A la abuela le cae también mejor a Xenix, porque a Xenix ya está apareciendo. A Xenix es su gato, directamente. A Xenix es su gato de la abuela. ¿Esto es referencia de Violín? No, claro, a ver, yo no quiero... No, simplemente es... No, es que... A ver, entiende que la serie cuesta mucho hacer animación, y sobre todo jugamos con la paciencia de la gente, ¿no? Si me paro en explicar cada cosa, en por qué odia a la abuela a Mike, por qué... ¿De quién es Xenix y qué hace en la casa de la abuela? Contra, hay cosas que hay que darlas a que la gente interprete. Yo creo que se entiende, ¿no? Que Xenix está ahí porque vive ahí. Y sí, Xenix es el gato de la abuela. Estaba ahí desde el principio, no lo hemos enseñado antes, pero ahí está. Vale, y esta escena que obviaron, ¿algún día la vas a mostrar o simplemente pensabas referencia? En el libro se va a hablar de ello. Bueno, en el libro, pero visualmente no. Es que no se puede contar todo, o sea, es lo que acabo de decir. Vale, 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 ¿qué prefieres? Que, no sé, me recreen cómo vacunan a Mike en el trasero, o que explique en una conversación súper forzada para que el espectador se entere, oye, ¿y tú qué haces aquí, gato? Yo soy el gato de la abuela de Timba. Yo vivo aquí. Yo creo que lo otro es mucho más interesante. Vamos, todos quieren verle el trasero a Mike. Ok, ya es una explicación muy obvia. Y ya que estábamos hablando que la abuela adora a Mike, a Mike.exe me refiero, y odia a Mike. En el último capítulo de la temporada 1, Mike.exe clava con su espada a Mike. ¿Por qué Lexe no sintió ese dolor si se supone que están conectados? Vale, a ver, esto había un error que se produjo con sonríemas. Ahí está la respuesta bonita y la larga. Quiero... ¿Con cuál vamos? Me gusta la larga. ¿La larga? La larga. A ver. La larga es que cuando yo creé al personaje de Mike.exe, en principio iba a ser un alter ego. Mike iba a ser bipolar, iba a ser una parte oscura de él. Y entonces, era como una personalidad suya. Igual que, de hecho, si recordáis la parada de Pikachu Mike 2, era Pikachu Mike, que es el mismo que se transforma en Xe. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que el personaje gustó tanto, tanto, que claro, había que ser tonto, pues para no darle a la gente lo que quiere, que es un personaje de verdad original, que sea... Entonces, los separé. ¿Vale? Entonces, por eso te decía la respuesta bonita a la corta, porque me saltaba este contexto. Esto crea un agujero, y es que claro, en... Sonríe más, Mike se muerde, y se hace daño a sí mismo porque es el mismo. Sí. ¿Vale? Esto lo he explicado con sonríe... Con... Yo quiero dormir, que si os fijáis, el Xe no estaba ahí presencialmente, sino que lo estaba controlando. Entonces, Mike igualmente se muerde a sí mismo como un reflejo para intentar salir de ese trance que le están controlando. Pero se mordía a sí mismo, por eso le dolía. O sea, realmente no hay ningún tipo de conexión. Bueno, o sea, el Xe es un individuo, y Mike es otro, y son completamente independientes. ¿Se ha entendido? Sí, se ha entendido. Yo lo he entendido. Sí, la respuesta corta. Mike Xe es un individuo, un sujeto, de una dimensión, y Mike otro. No hay ningún tipo de conexión. O sea, uno puede dañar al otro sin recibir daño. O sea, la cosa es que Mike se mordió a sí mismo. De hecho, en Ten Ten, la primera vez que se ven cara a cara, Mike hace lo mismo para intentar librarse, se muerde a sí mismo, y no le sirve de nada, se lo dice el otro. Le dice, esto no te servirá aquí. Le dice, literalmente como era, ese truco no te servirá aquí. Algo así le dice. Por gamo auditivo. ¿Por qué? ¿Por qué se le oye? Porque ya no es le están controlando. No es que esté Alex en nueva dimensión, controlándole, y sabes, y que vale, te muerdes y sales de ese sueño. Literalmente están cara a cara, que es lo que pasa ahora. Vale, luego de esta increíble explicación, que Mike se explica muy bien, la verdad. Sí, la verdad es que me ha sorprendido. No, me ha mentido. Yo creía, yo creía que lo había dicho bien, pero que no te lo ha dicho. Feliz ya de la inocente. No, no, si te entendí para joderte, porque es el día de la inocente, crack. Es que hablo mucho, tú me has dicho larga, tú me has dicho larga, le has pedido larga, la respuesta, ¿eh? Sí. Yo te la doy larga. Por favor. Luego de esta increíble explicación del señorita Minecraft, viene una siguiente pregunta, que es, ¿por qué le ha pedido...? Se hace el aburrido, ¿sabes? Pero le ha pedido él la larga. ¿Por qué comienza el episodio en la casa de la abuela Timba? Porque no se nos ha ocurrido en otro sitio, mejor. A ver, yo tenía claro que la canción de Yo Quiero Dormir, la canción, pues de estas honorífica, O sea, yo creo que la muerte de Troino merecía una canción de despedida, que inicialmente la queríamos meter al final de la temporada 1, pero creí que, pues, a lo mejor era un poco anticlimática, alargaba innecesariamente el episodio, entonces decidí moverla, pues, al principio de la primera temporada. Y además empezamos la temporada como con una canción, ¿sabes? tenemos el chocolate con almendras en la temporada 1, que es la canción, pues, que hace referencia a toda la temporada 1, y aquí está el Yo Quiero Dormir. Eso es un estilo de High Cue Musical, ¿no? ¿Me he dado cuenta? Pues no sé. Mira, eso lo odio, tío, que todo lo que hago, todo el mundo lo refiere a otras cosas. Sí, por ejemplo, yo obviamente, obviamente voy influenciado, yo he visto cosas, he visto Dragon Ball, he visto tal, y obviamente me influencian, pero es que muchas veces hago cosas originales, y empiezan a, oh, esto es una referencia al ultra distinto de Dragon Ball, oh, esto es una referencia a Tales, porque mueve la cola, oh, esto es, oh, que no son referencias que me lo he inventado yo, que es imposible hacer nada, que no se parezca nada, y me fastidia, porque es que quita como todo el mérito, la gente lo aplaude, pues, wow, es una referencia, o sea, que bonito, que no es bonito, que me he inventado, dejarme de comparar, claro, ahora te digo, sí, cada temporada quiero que tenga como una canción de referencia, que es la que construía banda sonora, y es como High School Musical, pues será, no lo he visto en mi vida, pero tío, es que, bueno, respondiendo a la pregunta, yo quiero dormir, yo quiero dormir, tenía que ser la canción de espirar en el cementerio, de ir al cementerio, y ahí si acaso, pues hacerlo un poquito, pues como chulbate con almendras, que te entras en la imaginación, y ves cosas que en realidad no están sucediendo, pues un poquito de, pues eso, así como, psicodélicas, guay, siendo un poquito literales, pues, la tierra partiéndose, Mike guaguándose en un mar, ¿vale? Y... O sea, y nada, yo quiero dormir, en sí va a ser el video musical de la primera temporada, de la segunda temporada, no, tú eras quién, eso me, ah, ya me confundiste, yo quiero dormir, te confundiste, ah, lo he dicho yo, ah, me he confundido, me he confundido, te confundiste, no, re loco que haces, tú eras quién, tú eras quién, tú eras quién, tú eras quién, vale, y nada, y ahí queda, entonces empiezo en la casa, pues porque siempre, a ver, yo ya tengo visto que si empiezo con la canción, la gente se queja, en plan, dicen, ay, es que quería un episodio más largo, bla, 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 ya habéis visto con el cumpleaños feliz, con el especial de Navidad del Año Pasado, de la Rebur Riquito, la gente pide episodio, y digo, pues bueno, pues nada, me he aprendido la lección, hago el episodio, incluyo la canción, y entonces estar en la casa, y explicar dónde están viviendo, y dar a sobreentender qué ha pasado, sin decirlo, ok, ya estas ideas llevó a cabo, que cambiaste lo que sería, antes era encontraste un huesito, ¿no? ahora pues encontraste un chocolate, ¿por qué? ¿por qué hiciste el cambio? a ver, porque ya todo el mundo estaba buscando el hueso, y es un poco el meme, entonces quería hacer un poco el troleo, de hecho metimos varios huesos, creo que hay tres a lo largo de toda la animación, y cuando la gente se queda, vamos a encontrar todos los huesos, jajaja, llega a la pantalla final, ¿encontraste el chocolate? ¿sabes? es un poco por eso, simplemente, ¿sabes? si cuando hagamos la siguiente temporada, será otra cosa seguramente, es para despistar entonces, más que seguro, la siguiente temporada, va a ser, ¿encontraste el papel químico? porque te gusta el papel, es muy buena idea, ¿te gusta el papel? claro, si, es muy buena idea, chicos les propongo algo, y es que si quieres que tu pregunta, salga en un siguiente podcast, no olvides de seguirme, en mi Twitter, o mi Instagram, ya que ahí estaremos recopilando, preguntas interesantes, para hacerse las micracks, te lo dejaré también, en la primera línea de la descripción, para que vayas directito, espero que te haya gustado el video, del día de hoy, si es así, no olvides de darle tus pedazos, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas, de ningún otro video, y sin nada más que decir, te hagan un buen día, adiós, ¡Gracias!